Familia humana, que tus aguas fluyan en paz, que tus aguas fluyan en libertad. Que tu propia voz, convertida en canto, libere toda emoción estantada. Que la valentía heredada de nuestra raíz ancestral te ayude a enfrentarte a ti misma, a ti mismo, para purificar y llenar de amor tu sangre. Las aguas de la tierra, nuestra propia sangre, agua de vida, madrecita del cielo, fluye hasta el mar con tu amor, con tu nutrición. Y así es, y hecho está, y sellado queda. Ay, agüita de los cielos, tan grande es tu nombre. En toda la tierra, en la boca de las niñas y de las que van en busca de la fortaleza. Ay, agüita de la lluvia, tan grande es tu nombre. En toda la tierra, fecundas los ríos, fecundas los mares. Y a la madre tierra, ay, agüita de los cielos, tan grande es tu nombre. En toda la tierra, en toda la tierra, en la boca de las niñas y de las que van en busca de la fortaleza. Ay, agüita de los cielos, fecundas los cielos, fecundas los mares. Y a la madre tierra, ay, agüita de la lluvia, tan grande es tu nombre. En toda la tierra, fecundas los ríos, fecundas los mares. Y a la madre tierra. Y a la madre tierra, ay, agüita de los cielos, fecundas los mares, fecundas los mares. Y a la madre tierra, ay, agüita de los cielos, fecundas los mares. Y a la madre tierra, ay, agüita de los cielos, fecundas los mares.